No ha parado hasta el punto de que todo lo que bebe lo vomita y está ya bastante debilucho. Pobre. ¡Los mundos! ¿Los mundos? Bueno, menuda paliza nos pegamos ayer de coche y llegamos finalmente aquí, al Biotopo, que ahora os mostraremos, y aquí hemos pasado la noche. Hay seis sandwiches. Empezamos nuestra caminata por el Biotopo del Quetzal. El Biotopo está administrado por el Centro de Estudios Conservacionistas de CECOM de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y hay unas pocitas aquí que te puedes bañar y son de agua natural. Ahí caen unos riachuelitos y es una poza natural. ¡Oh! Un calibrío descotado, a ver. Y bueno, a ver si tenemos la suerte de ver un Quetzal. Bueno, esto es muy húmedo. Está dentro del corredor del bosque nuboso. Yo estoy un poquito así y tengo diarrea. Bueno, pues según nos ha explicado el guarda de abajo, hay dos senderos circulares. El corto, que sería este que dice aquí. El lecho es corto. Y el largo, musgo largo. El largo nos ha dicho que podían ser entre dos o tres horas, depende del ritmo. Cuatro. O cuatro. Así que nosotros vamos preparados para el largo, lo que los niños, no sé yo, llevamos el problema ese de la diarrea también y la energía no es la misma. Mamá quiere hacer el corto, el largo y la cascada de abajo. Estoy preparada para caminar. Ella ya ha pasado la diarrea hace dos días y ahora ya se siente bien. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hacer el largo? Manos arriba. Pues ya está, todo es para arriba. No queríais el corto. En este bosque se nota que está húmedo y también hay muchas plantitas así, musgos. He encontrado algo aquí. Esto. Elechos, orquídeas, este tipo de flora, ¿no? Que vive así en bosques húmedos antiguos. Cruz 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 Cruz. No olvido de defender cualquier des Zaum pidiendo al���aje acrílico atrás porque solo se puede dar la cár印, ni gente losürfeos nunca más etc. Cómo decidió de des tender temas que le llegan va a pagar sus discensores. 4 kilómetros y deciros que hemos visto a los quetzales más difíciles de ver en Guatemala, que es el de 200 quetzales. Bueno, hoy parada obligatoria y vamos a hacer alguna actividad más con ellos, pero durante la noche Tau se ha levantado y ha vomitado como 3 o 4 veces y Erick también. Pero Erick ha empezado más tarde, pero no ha parado. O sea, no ha parado hasta el punto de que todo lo que bebe lo vomita y está ya bastante debilucho, pobre. Yo le estoy haciendo, como vemos que ya empieza a ser un poquito problemático, pues lo que estoy haciendo es dosificarle la bebida porque todo lo que bebe lo vomita. Entonces, cada 15 minutos le estoy dando 10 mililitros. 10 mililitros y voy mezclando una de suero, una de agua, porque no le apetece el suero. Solo me pide agua, pero se ve que también al vomitar mucho lo pierdes minerales y demás. Igual. Entonces, nada, aquí está Erick. Mamá también está un poco chunguita. Se ha levantado también hoy malestar, así en plan diarrea, ganas de vomitar y no sé si va a ser un virus o es que hemos bebido algún agua, hemos comido algo malo. La única que está bien, bien es Dara. Pues esto también es parte del viaje, ¿no? Que pasas de estar con amigos, súper bien cuidados, en un lugar a gusto a de repente nos marchamos de ahí, estamos lejos, nos ponemos enfermos, no tenemos un lugar donde caer, preguntamos dónde aparcar y bueno, por suerte nos han dejado aquí quedarnos, pero todo así no es como cuando tienes una casa, que pues estás enfermo y estás en tu camita, tranquilo, cuando alguien va a la farmacia a comprar la medicina, todo está, no, uno está a gusto. Cuando algo de esto pasa y no tienes un lugar, pues es mucho más incómodo. Gracias por ver el video. Está bastante caliente y bueno, no sé si nos va a tocar ir a un centro de salud, yo creo. Casi 39. Bueno, pues finalmente Eric parece que ya está mejor hoy, se ha levantado sin fiebre, pero lo hemos dejado en el camión porque nos vamos con Tau y Dara a hacer la excursión, una excursión para ver una cascada que hay aquí. Bueno, y este camino parte desde Ramsul, que es una finca, es una finca privada y hoy nos va a acompañar Don Gerardo, ¿no es su nombre? Don Gerardo, que es el guía para poder llegar allí a la cascada. Esto es increíble, estamos metidos en un bosque de bambú. Vamos. 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 Esta granda viene con mucho más caudal y parece que este río es el que va a formar la cascada que vamos a ver. Guau, se ve un montón la cascada que ahora no veas, os la voy a enseñar. Esa es la cascada y mirad qué bonita es. Ahí está papá volando el guión. Vamos. 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 Bueno, aquí ya estamos llegando a la cascada, ya se nota la nube de agua, ¿no? El polvo de agua que genera, la humedad, está todo el suelo bien húmedo y resbaladizo, los chicos van como cabras saltando y grimpando. Vamos. ¡Guau! ¡Esa es papá! ¡Pues mira! Ya hemos llegado a la cascada y ya se oye el sonido ¿eh? Y bueno, por fin ya hemos llegado a la cascada. Esta cascada mide 65 metros Y es un agua Sí, me imagino que como lleva dos días lloviendo Bien, buena lluvia Baja más cargadita Bueno, pues acabamos de llegar de la excursión Muy bonita A ver qué nos ha preparado mamá de comer A ver Los con frijoles Y salchichas Y pasta Para los otros ¿Y qué tal está Eric? Bien Bien, te estás comiendo un plato de pasta Eso ya es buen síntoma Bueno Bueno, pues acabamos de llegar aquí Estamos cerca de Samuk Champei Que es el punto final al que nos dirigimos Pero nos va a tocar hacer noche aquí En la gasolinera Bueno, vamos a preguntar primero Pero generalmente las gasolineras son puntos Donde solemos parar La gente que viajamos en carro y demás Porque, bueno, tienen vigilancia 24 horas Y al final pues ni te desvías Es gratuito Tienen agua, baños O sea que, bueno, un poquito como los camioneros Entonces, bueno Y por otro lado Pues hemos parado en el último pueblo A ver si parábamos en una farmacia Porque hoy Eric ha vuelto a vomitar Y bueno, pensamos que pueden ser amebas O algún tipo de parásito intestinal O de estos estomacales, ¿no? Entonces, nada Vamos a hacer ahora el tratamiento Y a ver si se nos va todos La diarrea, vómitos y demás Voy a tomar una medicina Que es yica Hemos dormido Aquí vamos a dormir ya dos noches Y la gente es muy amable Una señora, creo La dueña Ha venido Y que si necesitábamos algo Que le dijéramos al policía Decía que les querés traigo unos helados a los niños Que a veces el viaje tiene eso No siempre dormimos ahí en lugares paradisíacos Pero lo que necesitamos sobre todo Es un lugar seguro Donde dormir Y a veces Pues lo mejor es estar en lugares como este Así que agradecemos un montón A esta gasolinera Así que hemos aprovechado Para darnos unas duchas Que se vacía el tanque Y ahora pues estamos rellenando aquí En la gasolinera el agua Bueno, así que muchas gracias A la gasolinera Shell Sepatá Y nos vamos en ruta Bueno, pues acabamos de llegar al Parque Nacional Grutas de Lanquín Marta está en el registro de visitantes pagando Los extranjeros aquí pagamos 30 cada uno Los adultos Por lo tanto son 105 quetzales que vienen a ser como unos 10 euros Aquí es donde están las grutas de Lanquín Pero acabamos de aparcar Y resulta que Resulta que hemos abierto la puerta Y todo el bidón de agua se había caído Lo compramos ayer O sea que está todo lleno de agua Está Dani ahí escurriendo Y bueno, pues nada Estamos nosotros mientras en el río Ahí va todo midiendo la profundidad del río Pues el accidente del agua ha sido más grave de lo que yo pensaba Porque se han mojado las cámaras Todos los papeles que tenemos Me toca ahora a mí el turno De limpiar el baúl de los niños Que está lleno de libros Juguetes, manualidades Todo un poco Nos vamos a meter en el río A bañar A bañarnos El desastre En el cajón de los niños No ha sido demasiado malo Porque están cosas metidas en cajas Y bueno, casi mejor Porque así lo ordeno Porque ¡puff! Bueno, ya he terminado Trabajo acabado Estoy contenta porque lo he dejado ordenadito He tirado lo que había que tirar Que había muchos papeles Y bueno A ver Estoy sudando por cierto Estoy para meterme en el río De cabeza Un calor Bueno, pues este es el área de parking Y es donde vamos a hacer noche Mika, es que O sea, es literal Sale la luz del sol Y a dormir Y ella no Ella es mucho más Le gusta más Estar activa durante el día Y también mucho más cariñosa De estas gatas Así como Que se te acerca Y te pasa la piel Por Por todo el cuerpo Así Para que la acaricies Y tal Mika es súper arisco Pero A pesar de que empezaron muy mal Porque se peleaban mucho y tal Yo creo que Cada vez juegan más Y Y son más compañeros Aunque por la noche a veces hay batalla acampada Y si estamos en las grutas de Lanquín Pues habrá que visitar las grutas, ¿no? ¡Olé! ¡Qué bonito! La entrada a las grutas ¡Vamos! ¡Ven! 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 Está todo emocionado La entrada a la gruta ¡Ven! Además En Honduras Tuvimos la oportunidad De visitar las cuevas de Taulabé Fue una experiencia increíble Y que además Vimos que a los munditos Les despertaba curiosidad Y disfrutaban Creo que vi un ociélago Supongo que cada uno Podría describir Lo que siente ahí dentro ¿Hay un adulto Que puede pasar primero? Para mí La sensación de andar Por dentro de la Tierra Es como meterte de lleno En uno de sus elementos Es como si te insertases Por un poro de su piel Por la piel del planeta Y sintieses su cuerpo Y su humedad Paso a paso Todo va cambiando El sonido se vuelve Nítido y cristalino Casi palpable Me imagino apagando las luces Y me imagino envuelto De ese negro tan espeso Aunque Uff No sé si lo aguantaría Es muy natural Porque Bueno Tiene luces Pero si le quitamos las luces Estamos tan acostumbrados A la luz Relacionamos la vida con ella Y esto casi podría ser El sinónimo de la muerte No hay gente Nadie Ni guías Ni vigilantes Solo nosotros Los mundos Y decidimos dejar pasar el tiempo Para asistir a un espectáculo De los que realmente habitan aquí Miles y miles de murciélago Haciendo su salida nocturna Increíble Bueno pues hoy nos vamos a Samuk Champé Uno de los sitios más turísticos de aquí Que hay que conocer Dejaremos el camión aquí en el pueblo Y nos uniremos a una de estas pick-ups Muy bien Y dicen que es bastante empinado Por eso he dejado el camión No me atrevía Tanto camión Para tanto Nos hemos venido en pick-ups desde el pueblo Porque nos habían dicho que el camino estaba muy mal La verdad es que Run Run podía haber pasado por ahí Pero había un puente en el que no podíamos haber pasado Así que al final Son 50 por 50 por adulto Y 50 por niño también Estamos dentro de lo que sería el parque Nos hemos puesto los bañadores En estos probadores que hay aquí Vestidores Y ahí abajo las pozas Tao emocionado Guau Miren Espectacular Esto parece el Caribe O sea uno de los sitios más bonitos yo creo Que hemos estado Estamos con la indecisión de qué poza elegir Esta no Esa más para arriba Hay un montón Es muy grande Pensé que era solo lo de ahí abajo Pero mirad aquí arriba Y ahora estamos como andando por una pasarela Que va como ladeando Mira qué pasada Qué bonito esto Y da uno al agua Mirad el color del agua Mirad el color del agua Es que estamos alucinando con este lugar De lo más bonito la verdad Que hemos visto Hay un millón de peces Yo voy así Y ya he visto hasta así blancos ¿Qué hacen yo? No Para nada Nada, nada Está como cuando te pones el agua Que lo gradúas Ah sí me gusta Temprana Muy temprana There's a lot of colors I don't know where to go See a lot of colors Only feeling blue There's a lot of colors Lost within a haze Ahí va Marta buscando la foto Para congelar este momento Y a ver el salto que nos hace aquí Fijaros lo que es Es increíble Yo me he venido aquí al sumidero Que está en mis espaldas Y que os voy a contar la historia Pues todo lo que veis ahí detrás Es un río que baja con mucha potencia Mucho caudal Y justo llega a un sumidero El río desaparece Y va por debajo de estas placas Que son donde nos estamos nosotros bañando Es decir Que justo debajo de este suelo Pasaría el río subterráneo Y vuelve a aparecer Pues donde acaba Todo este complejo de piscinas Es increíble como baja Con toda la furia Y se mete ahí dentro de la cueva Bueno ¿Veis esas burbujitas ascendentes? Pues aquí se ve una clara muestra De que ahí debajo Hay vida Hay algo que respira Bueno pues ya se acabó Samuk Champain Ha sido muy bonito Y bueno Nos hemos conocido aquí A una familia de Holanda Que están con este Con este carro Y aquí vamos a tomar una cerveza ¿Sí? ¡Yuhuu! Porfa Sí, lo hacemos Claro Bueno ellos están viajando en este carro Super 4x4 Muy bonito Duermen en tienda Esta es la casita De donde los amigos duermen Y mira que grande es Esto es la caza Mira Oh Si, por favor The dreams are not the same for me Standing by the shore While you're on the open sea Cannot take things anymore Will there be Always be love Always be love Always be love Between the two Of us